Música Organizado por el Movimiento Familiar Cristiano de la Diócesis de Corrientes, el domingo 20 de mayo a las 18 horas, se realizará el Vía Lucis que partirá desde la Parroquia Virgen de Itatí, Cita, Enteniente, Ibáñez y Salta, y que recorrerá las calles Blasparera, Perugorría y Guastavino. El Vía Lucis consiste en acompañar en reflexión y oración durante 14 momentos a Jesús resucitado y concluirá con la celebración eucarística a las 20 horas.